La innovación abierta presenta interesantes retos y oportunidades y por eso estamos con Marisol Menéndez, que es la responsable de ese tema en BVA. Bienvenida Marisol a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, empecemos por mirar cómo se ve el tema de innovación abierta desde el banco. Bueno, para nosotros innovación abierta es muy importante, es una cuestión de supervivencia y cuando hablamos de innovación abierta lo que queremos decir es cómo podemos colaborar con todos los players del ecosistema, emprendedores, generadores de ecosistema como centros de core working, aceleradoras, inversores, otras corporaciones, incluso la academia, gobierno y todos aquellos que en definitiva determinan el ritmo de innovación de un país. Con lo cual para nosotros es un factor clave porque la visión que tenemos de innovación, sabemos que por principio no podemos lograrla solos, queremos colaborar. Bueno, ya quedó claro que ustedes como banco quieren colaborar. ¿Cuál sería el papel entonces de los empresarios y sobre todo los emprendedores para insertarse en ese modelo de innovación abierta? Pues nosotros tenemos varios vehículos en los que puede la gente entrar a colaborar con nosotros. El primero, que es además uno de los que estamos celebrando el día de hoy, es nuestra competición BBVA Open Talent. Open Talent es la mayor competición del fintech del mundo. Llevamos 10 años conectando con los emprendedores. Sin embargo, también cada año la reinventamos. Lo que estamos buscando es atraer a todos aquellos que están trabajando y creando el futuro para conectar con nosotros. Y esta conexión será a través de relaciones de proveedor con nosotros. Y lo que buscamos son relaciones a largo plazo. Si entras y conectas en esta competición con nosotros, pues crecerás con nosotros y posiblemente seas nuestro proveedor en varios de los países en los que estamos. Tendremos también un marketplace en el que la gente se pueda acercar y ver las oportunidades que tenemos. Pero sobre todo es estar cerca, estar atentos de los equipos, el maravilloso equipo de BBVA Colombia que puede conectar a toda la gente. Así que la invitación sería estar muy atentos para conectar y para colaborar. Exactamente. Y una vez que estamos abiertos a colaborar, explorar juntos cuáles son las oportunidades que hay. Marisol, vamos a dar un caso específico de éxito que podamos destacar, por ejemplo, de Open Talent, de esos emprendedores y empresarios que se están fortaleciendo a partir de la colaboración. Bueno, voy a darte dos. El primero, que además lo tendremos hoy aquí, Antonio Arancibia de Movison. Movison es una startup que identificamos en Open Talent, que ayuda a anticipar errores en las aplicaciones móviles, orgullosamente colombiano. Participó con nosotros y ahora mismo está participando como proveedor para el banco, me parece que al menos en tres países. Esto es un proceso en el que vamos creciendo juntos y bueno, de verdad que su caso es muy interesante. Me invito a conocer a Movison con dos Zetas. Y otro caso que mencionaría sería OpenPay, es otra startup, en este caso de México, que participó en 2015 en Open Talent y fue adquirida por el banco. Y ahora mismo estamos utilizándolo como pasarela de pago en México y ahora posiblemente en más países. Así que las posibilidades son muchas. Muy bien Marisol, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Los esperamos entonces. Buscamos la colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!